Muy buenas noches, televidentes de Girón TV. Un cordial saludo en representación de este canal. Para todos quienes nos escuchan en vivo, estamos en esta noche en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, capítulo 2, Rendición de Cuentas, artículo del 88 al 95. Girón TV presenta el siguiente informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Cantón, Girón, al Departamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre las acciones e información presentada durante el año 2014. Debo acentuar de que este informe es exclusivamente del canal local, Canal 6, Girón TV. Girón TV es una empresa de televisión por suscripción que opera en el centro cantonal de Girón, cuenta con una autorización para operar con un canal local ubicado en la grilla de programación número 6. El noticiero local que presentamos en Girón TV. Durante el año 2014 se presentó un total de 49 noticieros locales, con transmisión en vivo los días lunes a las 19 horas y con un reprise los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. El noticiero contiene información variada mediante la presentación de notas periodísticas en el ámbito deportivo, religioso, económico, político, educativo, de salud, sociales y más. NotiGirón. El noticiero contiene notas periodísticas que reconocen a los personajes que tejen la historia de Girón en base a su trabajo, publicidad gratuita para invitaciones a eventos de solidaridad, advertencias de cortes de energía, otros servicios básicos, invitaciones a cepelios y otros comunicados más. Transmisiones en vivo. Girón TV transmitió en vivo y diferido un total de 8 eventos públicos, desde diferentes localidades del centro cantonal, esto es durante el año 2014. Debate entre candidatos a concejales, el 19 de febrero. Debate entre candidatos a alcalde, el 20 de febrero. Desfile cívico-militar, del 27 de febrero. Elección de la Cholita Gironense. Desfile folclórico, 26 de marzo. Posesión de nuevas autoridades, 14 de mayo. Campo traviesa, 8K, 4 de octubre. Teletón, tu ayuda, mi ayuda, 6 de diciembre. Misa sabatinas, desde la iglesia matriz. Durante el periodo de elecciones, 2014, Girón TV organizó y transmitió dos debates políticos, con los candidatos a la alcaldía y con representantes aconsejales de todos los movimientos políticos que participaron en el proceso electoral. Los eventos se desarrollaron el 19 y 20 de febrero en las instalaciones de la UNE cantonal Girón. Información financiera. En el siguiente cuadro se observa el estado de resultado correspondiente al ejercicio financiero del año 2014. Podemos ver en la columna del balance general los activos, pasivos y patrimonio. Y en la columna de valores podemos ver las cantidades a las que se refiere esta información financiera. Activos, 41.243.30 centavos de dólar americano. Pasivos, 50.455,45 centavos. Patrimonio, un negativo 9.211,82 centavos. Comprimiento de obligaciones de la empresa Girón TV. Contamos con siete personas afiliadas a la empresa. Muestra de ello es el certificado adjunto emitido por el IES. Este certificado podemos verlo también aquí en la pantalla que estamos presentando. Seguidamente, Girón TV cumple mensualmente con el pago de impuestos como SRI, con el SRI, como son el IVA, el ICE y el impuesto a la renta. El 10 de marzo se generó el certificado que acredita lo expuesto aquí en este informativo. Podemos ver a aquellas personas que tengan interés. Podemos ver ahí en el PowerPoint el certificado emitido por el servicio de rentas internas. Participación ciudadana. Con el fin de fomentar la participación de la ciudadanía en todo el proceso informativo que representa Girón TV, tenemos presencia en Facebook, Twitter, YouTube y en el portal web. La ciudadanía puede expresar sus opiniones y comentarios respecto a la información emitida en el canal local. De igual manera, contamos con la línea telefónica y su oficina de atención al cliente en el Cantón Girón. Abajo podemos ver la información necesaria y cómo pueden comunicarse con este medio. Mecanismos de control social que se han generado desde la ciudadanía hacia la institución. Trimestralmente se entrega los índices de calidad a la SuperTel para que un seguimiento sobre la calidad del servicio brindado mediante el contacto directo con nuestros usuarios. Ahí también podemos ver el formulario que trimestralmente Girón TV tiene que llenar y presentar a los entes de control. Reclamos presentados al director o directora del medio. Girón TV cumple cabalmente con el artículo 30 del reglamento a la ley de comunicación. Reclamos presentados al defensor o defensora de las audiencias. Durante el periodo 2014 no se registraron reclamos ni tampoco comentarios favorables. Espacios de producción audiovisual nacional y nacional independiente. Girón TV es una empresa que sirve al Cantón Girón. Nuestra programación se enfoca principalmente en transmitir eventos locales cuyos protagonistas son la comunidad. Podemos ver un cuadro ahí que se ha preparado donde demuestra los espacios de producción audiovisual nacional, el detalle del tipo del contenido, detalle del porcentaje, periodicidad y medios de verificación. Abajo podemos ver la producción nacional, informativo, religioso, educativo, social, cultural, deportivo y de opinión. Esto es el tipo o el contenido de la programación. El porcentaje es el 39% del espacio que tiene el canal local. La periodicidad es semanal y los medios de verificación son los informes presentados a la Supercom. Producción nacional y producción nacional independiente. En producción nacional podemos ver que el canal local presenta el enlace ciudadano, el programa EDUCA, Programa Expresate, videos musicales, enlaces con canales nacionales para transmisión del gobierno ecuatoriano, informes que presenta, en ocasiones son obligatorios y en otras ocasiones son una decisión del canal de transmitirlos. Videos dispuestos por la SECOM. Producción nacional independiente. Noti Girón, que es una producción netamente de Girón TV. Transmisiones de eventos locales en vivo o diferido. La misa sabatina. Eventos realizados en Estados Unidos por la comunidad migrante. Debemos aclarar que toda esta documentación que estamos en este momento presentando, ustedes pueden verla en achiras.net.es, para que así haya una transparencia total en lo que estamos presentando. Incorporación de dictámenes. Las Supercom, SECOM y CORDICOM, que se relacionan con el sector de la comunicación, han emitido resoluciones referentes a la presentación del porcentaje de producción nacional, códigos deontológicos y plan de acción para personas con discapacidad, del año 2014. Girón TV ha cumplido con tales solicitudes en el cuadro adjunto. Segundo, señala las fechas de entrega, resolución, códigos deontológicos, sistema de registro único de medios de comunicación, artículo 15 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la Comunicación. Sobre este tema, el informe, el cumplimiento de resoluciones, fecha límite, 28 de febrero del 2014, CORDICOM. Observaciones, fecha de entrega, 24 de enero del 2014, lo que significa que se entregó con un mes de anterioridad esta obligación que teníamos que cumplir. Luego tenemos la solicitud de producción nacional, de acuerdo al artículo 102 de la Ley Orgánica de Comunicación, fecha límite, 15 de enero del 2014, en la Supercom. En observaciones tenemos que se entregó este informe el 15 de enero del 2014. Finalmente, tenemos el Plan de Acción, Acceso a Personas con Discapacidad. Aquí no existe fecha límite y no existe fecha de entrega, porque esto no ha sido requerido a nosotros. Continuando, tenemos la implementación de políticas públicas con enfoque de igualdad. Acciones para mejorar progresivamente condiciones de acceso y ejercicio de derechos a la comunicación de las personas de los pueblos y nacionalidades. La difusión de contenidos interculturales, como el programa EDUCA, Exprésate, se realiza en horarios familiares. Programas como el Enlace Ciudadano y EDUCA cuentan con traducción alquichua. Brindamos el servicio gratuito de televisión por cable a todas las instituciones públicas sin fines de lucro. Acciones para mejorar progresivamente condiciones de acceso y ejercicio de derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Girón TV, en su espacio informativo, Noti Girón ha brindado el espacio a todas aquellas entidades vulnerables para dar a conocer sus necesidades, eventos o actividades que desarrollan. Todo esto con la finalidad de concientizar a la comunidad y hacer respetar sus derechos. Sobre el pago de derechos de autor, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual Artículo 8 y 35, Acuerdo Ministerial Nº 755 del 28 de enero de 1977, Girón TV es parte del convenio entre SAICE, que significa Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, y ASOCOPPE, la Asociación de Cable Operadores del Ecuador. Adicionalmente nos encontramos en negociaciones con EGEDA y SOPROFON, que son otras instituciones que también protegen los derechos de autor, con el fin de lograr tarifas justas y accesibles para los cable operadores del país. A la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador SAICE, el valor que se le ha cancelado es $1,440 dólares más IVA. Esto es todo lo que tenemos que dar a conocer a la ciudadanía, como parte del informe de rendición de cuentas por las actividades que ha cumplido Girón TV, el canal local. Eso nuevamente tengo que acentuar, este informe es única y exclusivamente del canal local Girón TV, canal 6. Muchas gracias a todos por su atención.